Quisiera contarte que no me gustó tu final Haberte Jamás te imaginé que llegarías a perderte Por tus errores y tuve a prenderte Quisiera rezar Pero que ya no se ha perdido un tiempo Por tus errores y ahora estoy sufriendo Quisiera rezar Pero antes de andar Y salir de tu vida Quisiera rezar Quisiera llorar Y sacarme de tus besos Eso es tu cuerpo Hacerte olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes de mi procerdad Quisiera contarte Que no me gustó tu final Gracias